Música Bueno, todos los nueveas son difíciles de encadenar, y más en un día, pero bueno, este se me dio un poco, se me daba un poco bien, no se me daba más del todo, ya te digo, el único paso que me costó un poco fue ese de abajo, lo del techo es que es un poco de braceo y bueno, está acostumbrado a bracear mucho, y se me da bien, pero vamos, la gente que normalmente no le cuesta mucho ese paso, le cuesta esto de aquí arriba, así que es un poco morfológica la vía. Música 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 Música